Hola, somos los alumnos del IEF de León de las Pedroñeras Cuenca y vamos a explicar un poco los premios que puede ganar participando en las jornadas del 21 y 22 de Guanajuato. Aquí faltan algunos vales de la cafetería, raquetas de badminton y material deportivo que nos dona el AMPA. Todas las actividades deportivas recibirán trofeos que nos ha dado el AMPA y que son chulísimos. Tenemos también una raqueta de pádel, una mochila de la marca Nike y un balón de baloncesto. Por aquí tenemos dos altavoces inalámbricos y tres juegos, uno de dictar, otro de ping-pong y otro de pruebas locas. Por aquí vemos una tablet gráfica, un juego de tubos, un juego de póker y una diana electrónica. Aquí tenemos tres cascos inalámbricos, dos relojes inteligentes, un juego de dominó y material escolar. Y por aquí tenemos unos cascos pro gamer, además tenemos un pack de calculadoras científicas y compás, un cargador portátil muy útil, un balón de 20 euros en el de carbón, un juego de pádel y unas mancuernas de un kilo y medio para que te pongas fuerte. ¡Adiós! ¡Venid! ¡Adiós! ¡Adiós!